Las rayaduras son molestas y caras. ¿Está protegiendo su coche de reparaciones innecesarias? TESA Antiskratch. Proteja el valor de su coche. Virtualmente invisible. Resultados espectaculares. Extremadamente flexible. Fácil y rápido de aplicar. TESA Antiskratch. Proteja el valor de su coche. Los grandes fabricantes de coches depositan su confianza en TESA. Usted también puede. Consigue una protección adicional con TESA Antishock. Proteja las zonas vulnerables de su coche. Extremadamente flexible. Se atiene prácticamente a todas las superficies. TESA Antishock. Proteja el valor de su coche. Protege. Protección inteligente para su coche. Fija. Para una fijación más segura y una mejor organización. Repara. Para una reparación rápida. Con TESA Auto puede hacer frente a cualquier situación. No se preocupe. Tan solo conduzca.